Hay dos concepciones totalmente distintas del Estado, una la que está primando en este momento y otra la que promulgó y la llevó a cabo la Presidenta Cristina. Sobre todo cuando miraba a los integrantes de los paneles cuando hablaba, fíjense que ahora Macri como que tiene un, no sé cómo le dicen, pero gente atrás mirándolo, que es muy distinto a cuando hablaba Cristina siempre los tenía todos adelante. Él ahora tiene como un círculo que los está mirando que realmente no saben qué les dice, porque realmente no les dice nada sustancioso ni nada que tenga volumen como para que puedan comprender lo que les está diciendo, si no son palabras vacuas y palabras de felicidad. Y con respecto a las dos posiciones del Estado, también es muy importante saber que mientras un Estado tenía un control sobre la población con la Asignación Universal por Hijo, con el tema de los fondos de jubilación de pensión, porque el Estado no tiene acciones en empresas privadas porque sí, porque se le ocurrió. Tiene acciones privadas porque también las invirtió para que esas acciones privadas le usufructen al Estado un valor importante como para que pueda asignar ese dinero a las distintas funciones sociales. Entonces, lo que está haciendo ahora el Presidente con respecto a tratar de disminuir, fíjense, de un 12 a un 7%, ese 5% equivale a 43 mil millones de pesos. Pesos más, pesos menos, son 3 mil millones de dólares que el Estado no toma posesión y puede decidir sobre ese dinero. O sea, es una cosa bastante compleja la que está ocurriendo con las decisiones que está tomando el Presidente. Y me quiero recostar en las palabras, en el comienzo de la compañera que habló recién, que realmente todo se va concatenando, esperemos que la lucha popular, la lucha movilizante, la gente en la calle, trate de cambiar esta situación que está imperante en este momento en el país. Fíjense que el Poder Judicial, este fallo reciente que emite la Corte sobre, o sea, dejando sin efecto, no terminé de leer la nota, debo reconocerlo, pero prácticamente dejando sin efecto la causa Trelew, tiene dos incongruencias jurídicas. Una que sienta jurisprudencia y habla de excesos, o sea que lo que pase más adelante, todos los fallos que vengan a pasar de acá ahora, esos excesos le van a caber a un montón de procesados que están en este momento involucrados involucrados y juzgados también. Y la otra cosa bastante compleja de este fallo es que habla, como si realmente hubieran cortado la política en el año 1976. Dice que como el hecho ocurre antes de 1976, no puede existir delito. O, y la Alianza AAA, la Alianza Anticomunista Argentina que devoró gente, que mató gente, el compañero Ortega Peña, el compañero Eduardo Luis Gualde, que sabemos tan bien cómo lo sufrió. O sea, realmente es bastante preocupante el fallo que ocurrió recientemente. Pero no me quiero desviar de lo que estaba exponiendo. Y no solo es el tema de las acciones que pasan a quedar fuera del Estado, sino también lo que está ocurriendo con toda la parte del Estado. El Estado prácticamente deja de ser un Estado protector para ser un Estado que prime propiamente el individuo. Y si el individuo posee dinero, es tratado de buena manera y el individuo que no posee dinero prácticamente no se lo toma en cuenta. Y quiero referirme también a lo que está ocurriendo en Brasil, que es cómo la política y cómo el juego estratégico que ocurre de ajedrez, prácticamente se podría decir, está cambiando la posición de dos senadores que eran favorables a la destitución de la presidenta, Dilma Rousseff. Y están cambiando la posición porque se están dando cuenta de que el gobierno que está encabezando, que es ilegítimo, Michel Temer, realmente es muy corrupto y ministros de transparencia como Yucat tuvo que dejar su puesto porque realmente las escuchas que se le escucharon, valga la redundancia, lo complicaban de sobremanera. Vale decir que, como decía el general Perón, la organización vence al tiempo. La movilización que existe en Brasil está produciendo un cambio y este proceso que se está llevando a cabo la gente se está dando cuenta de que Dilma no tenía nada que ver y que el gran responsable y principal fogoneador de la causa de Dilma Rousseff era Eduardo Cuña, que ahora está imputado y están sacándolo fuera. Bueno, gracias y muy amables.